Vamos a ver un poco de infecciones por dermatofitos, los dermatofitos son hongos que se alimentan de queratina, son principalmente el tricofitum rubrum pero más común el microsporum canis en cabeza y el tricofitum rubrum y el tricofitum mentagrofites en pies y en otras áreas, también el microsporum canis puede estar presente. La tiña de la cabeza se presenta como placas alopecicas sucias con descamación o puntos negros. La tiña de la cabeza puede tener inflamación intensa y dolorosa con nódulos que drenan pus produciendo alopecia cicatrizal. Este tipo de tiña de la cabeza se denomina querión de celso. El querión de celso puede empezar con pústulas inflamatorias pero pueden volverse verdaderos abscesos drenantes de pus. La tiña de la cabeza es común entre los 6 y 10 años. La transmisión es directa de persona a persona pero puede darse por fumites como cepillos, bandas para el pelo, etcétera. En niños por ejemplo si hay más niños puede protegerse a los demás a través por ejemplo de un champú de ketoconazol pero recuerden que el tratamiento para tiña de la cabeza siempre es tomado. Los champús pueden servir para mejorar descamación y para prevenir contagio de personas que aún no se infectan. Podemos tener infección adentro del folículo piloso endónix o por fuera de la cutícula ectotrix. La ectotrix es la que suele causar por microsporum y debido a que está afuera podemos ver fluorescencia especialmente de los microsporum. Recuerden que el querión se caracteriza por estas pústulas y áreas inflamadas y drenantes y hay que tratar esta inflamación para evitar placas alopecicas. Hay infección inflamatoria o infección no inflamatoria. La inflamatoria es el querión, puede causar alopecia y hay pústulas. La no inflamatoria puede causar una placa alopecica descamativa, placa alopecica con puntos negros, puede causar simplemente una placa alopecica sucia y puede causar también adenopatía auricular al igual que lo hacen por ejemplo los piojos porque a estos ganglios desencadenan, drena el cuero cabelludo. El querión son lesiones elevadas con pústulas o nódulos con múltiples áreas fistulizantes. Debe de tratarse con antiinflamatorios y antibióticos antes de tratar el, pues de tratar el, hay un cuadro especial llamado Fabus poco frecuente ya en nuestro medio, sí, prácticamente pues es excepcional. De lugar un olor fétido y hay costras adherentes, amarillas y gruesas llamadas escótulas por su apariencia como de panel de abejas. Sí, costras gruesas, adherentes, amarillas en patrón de, en panel de abejas, sí, en el Fabus. Bueno, podemos ver estos pelos rotos y esta placa alopecica con descamación, característica de una tiña de la cabeza. ¿Dónde podríamos ver también esta descamación? Pues por ejemplo en una dermatitis seborreica pero la escama sería difusa y no había placas alopecicas. Podemos ver aquí también escamas, ¿sí? Placa alopecica descamativa. Pensar en tiña. Cuando es un área grande y única o una o dos, es una tiña de tipo microspórica. Cuando son múltiples lesiones pequeñas, es una tiña tricofítica por tricofiton tonsurans. Esta es una microspórica por microsporum canis. Aquí tenemos una placa inflamatoria con algunos nodulitos inflamatorios. Este es un querión de celso, ¿sí? Esto es muy importante tratarlo porque puede haber ya, ya una, un daño permanente al folículo piloso y cicatrizas. Aquí pues vemos una placa escamativa, ¿sí? En esta área no queda claro que sea un área alopecica. Aquí habría que hacer el diagnóstico diferencial con psoriasis y dermatitis seborreica donde lo que vemos es eritema y placas eritematodoscamativas. Aquí no me queda totalmente claro que sea una tiña de la cabeza. Las tiñas interdigitales. Las tiñas interdigitales se dan por una infección dermatofítica en pies. ¿Qué infecciones dermatofíticas en pies hay? La interdigital, la de tipo mocasín o la tipo inflamatoria por microsporums y por hongos zoofílicos. Va a producir una pérdida de integridad del epidermis, especialmente por fisuras interdigitales. Estas fisuras interdigitales pueden ser la puerta de entrada de infecciones de tejidos blandos como ericipelas y celulitis crónicas que llevan a insuficiencia linfática. Ya un cuadro que luego veremos que se llama elefantiasis berrucosa nostra, caracterizada por gran edema y placas berrucosas en extremidades, en pacientes con ericipelas de repetición o con insuficiencia venosa crónica. Bueno, hacia la población adulta joven es la que más tiene tiña pedis. Es más frecuente en hombres. Calzado húmedo, caliente, presencia de hiperhidrosis, calzado oclusivo. ¿Cómo podemos tratar la hiperhidrosis? A través de sales de hexacloruro de aluminio. También hexacloruro de aluminio, el zinc. Hay algunos como el glucopirronio que también puede estar en lociones, pero principalmente el hexacloruro de zinc nos puede ayudar con esta hiperhidrosis para que no se mojen calcetines. Hay humedad y haya hongos. Puede haber maceración, descamación seca, fisuras interdigitales. Es muy frecuente la presencia de hiperhidrosis, es decir, sudoración excesiva y la zona más común es entre el cuarto y quinto dedo. La infección puede diseminarse a otras áreas y ser causa de tiña corporis y muy frecuente de tiña inguinal. Siempre que veamos tiña inguinal hay que buscar maceración o fisuras en el cuarto y quinto espacio inter, iba a decir intercostal, perdón, cuarto a quinto espacio interdigital. Aquí vemos esta maceración y estas fisuras, característica de la piña pedis interdigital por tricofiton rubrum o la variedad interdigital de tricofiton mentagrofites. Recuerden que las fisuras son áreas de pérdida de sustancia lineal. Aquí vemos esta maceración interdigital y escama característico de tiña pedis. Recuerden, puerta de entrada de ericipelas y también puede esto empeorar si no lo tratamos insuficiencia venosa. Aquí vemos eritema, eczema, erosiones. Hay que pensar siempre en una tiña interdigital. También recuerden que si nada más hay eritema, sin ser tan llamativo, también podría ser un caso de eritrasma y aquí pues podemos valernos de la luz de GUT. Eritema, descamación, costra, característico también de una tiña digital, aunque también podría ser una dermatitis de contacto. ¿Qué es la tiña en mocasín? La tiña en mocasín es la variedad hiperkeratósica. Suele afectar palmas y plantas y puede escalar un poquito hacia tobillos. La tiña interdigital es una de las tres variedades, la interdigital, la ampollosa o inflamatoria y la tiña en mocasín. Inicial de edad adulta es más frecuente en hombres y recuerden, el clima caliente, el calzado oclusivo, la hiperhidrosis. Y podemos ver estas áreas hiperkeratósicas bilaterales. Y vamos a ver principalmente hiperkeratosis, una queratodermia palmoplantar. Se llama queratodermia palmoplantar cuando hay este engruzamiento de la piel en palmas y plantas y puede verse a psoriasis, a varios tipos de queratodermia o a tiña. Aquí tenemos áreas hiperkeratósicas, tenemos un montón de callosidades, de tilosis y muchas fisuras. Muchas fisuras, áreas hiperkeratósicas. Acuérdense, las fisuras pueden ser muy dolorosas. Aquí debemos dar queratolíticos como urea y recuerden que en áreas hiperkeratósicas los medicamentos tópicos entran menos. Hay que utilizar ungüentos, hay que utilizar queratolíticos junto con los antimicóticos y también podemos utilizar antimicóticos tomados, ya sea terminafina, fluconazol o hitraconazol. Ya está tiña en mocasina hiperkeratósica y se ve elevando un poquito, siempre queratolíticos y antimicóticos. La tiña crural. La tiña crural aparece en los pliegues inguinales y siempre hay que relacionarla con tiña de los pies, especialmente interdigital y también con presencia de nicomicosis. La tiña crural es una dermatofitosis subaguda. Se presenta en la parte superior del muslo y en la región inguinal. Puede durar mucho tiempo y ser recurrente, por lo que siempre debe buscarse esta afectación en los pies. Es tres veces más frecuente en hombres que en mujeres, tres veces más frecuente. Bueno, placas de gran tamaño, eritematos escamativas, rojo opaco, con borde elevado. A veces este borde lo tienen en pequeñas porciones. También puede haber una pigmentación más oscura y en pacientes atópicos se van a empezar a rascar y van a causar un líquen, que es un líquen, un área de piel engrosada o de eczema crónico debido al rascado crónico. ¿Por qué puede ser el rascado? Por una dermatosis pluriginosa anterior como esta, en una piel predispuesta, en un paciente que tiene dermatitis atópica y tendencia que le dé comezón o a veces por causas psiquiátricas. A veces el paciente es muy estresado y pues libera su presión rascándose un área de su piel. Generalmente el líquen simple es característico del cuello. Aquí vemos esta placa eritematos escamativa con un borde un poquito elevado. Son placas escamosas. Recuerden que esta escama se puede perder cuando el paciente ha sido multitratado. Esta placa eritematos escamativa con este borde elevado. En inguinal, tiña, crural, más frecuente en varones, afectación interdigital. Aquí si se fijan, esta área es más blanquecina al centro. Tenemos este borde elevado. Algunas papulitas, pero estas inclusive podrían ser, fíjense, y estas son pústulas. Aquí aparte puede haber foliculitis. Y todas estas placas eritematos con esta descamación furfurácea. Recuerden de las tiñas causadas por dermatofitos. El más frecuente es tricofitum rubrum en tiña de la cabeza microsporum canis. Existen varias variedades. La tiña de la cabeza son áreas alopésicas con descamación o puntos negros. La tiña de los pies puede ser fisuras o maceración interdigital. Áreas hiperkeratósicas como callos difusos con fisuras en plantas o palmas. También puede ser la tiña vesiculosa o inflamatoria por microsporum, que son grandes ampollas y puede ser doloroso. También tenemos la tiña corporis, que tenemos placas eritematos escamativas con un borde elevado, papular o vesicular. También tenemos la tiña manum, que también son placas eritematos escamativas, especialmente una mano gruesa con descamación y eritema. Y pues básicamente de las tiñas se tratan con antimicóticos tópicos, depende del área. Puede ser desde una a dos semanas en tiña corporis hasta cuatro o cinco semanas en una tiña de manos y pies, dependiendo del grosor. Recuerden, en las áreas gruesas hay que dar keratolíticos como urea al 20 al 30%, ácido salicílico entre el 4 y 6%. También podríamos dar ácidos glicólicos al 20% para descamar esa piel y que los medicamentos entren mejor. También en las uñas, mientras más delgada sea la uña, el medicamento antimicótico funciona mejor. Inclusive los medicamentos orales. De medicamentos orales, el itraconazol, su absorción depende de la presencia de alimentos. En un ambiente graso y ácido se absorbe mejor. El fluconazol no requiere que se hagan comidas fuertes ni grasas. Se puede dar una vez a la semana y tiene mucho mayor absorción. Sin embargo, hay patologías que son resistentes al fluconazol y el vitraconazol no. Todos los dermatofitos responden ligeramente mejor a tervina fina que a soles y la tervina fina tiene menos efectos secundarios y se cruza menos. Sin embargo, los mos y las cándidas y las malas hecias y en general las levaduras responden más mala tervina fina y debemos utilizar siempre a soles. En las levaduras pueden funcionar las formas tópicas, sin embargo, no funciona la tervina fina oral.